Aproximadamente 12 años tardó la construcción de la nueva sede del Hospital César Uribe Piedradita, en la que se invirtieron por lo menos 100 mil millones de pesos, incluyendo la dotación. Durante este tiempo, la obra estuvo suspendida en varios periodos y luego de tanta espera fue entregada en 2020, en los últimos meses de gerencia, del médico caucasiano Orlando Rodríguez, quien se destacó por transformar positivamente la institución en los servicios de salud, capacidad operativa y área financiera, desde que funcionaba en la sede de El Palmar, la cual muchos recuerdan por la atención recibida y por los procesos realizados con otras instituciones. El hospital le fue muy bien, pasó la tarea, fue un hospital que creció en venta de servicios, vimos que hubo una venta de servicios de más de 50 mil millones, creció en presupuesto, superó los 70 mil millones de presupuesto, la de su hospital César Uribe Piedradita en el 2017. Se hace una categorización del riesgo en riesgo financiero, sin riesgo financiero, estamos esperando la expedición del ministerio que nos va a ratificar la información que ya nosotros tenemos evaluada, entonces es un ejercicio desde el punto de vista financiero muy importante. Los ocho años del gerente Orlando Rodríguez en el cargo fueron en su mayoría en la sede de El Palmar y aunque también se presentaron algunas dificultades en la prestación de los servicios, se trataba en lo posible de superarlas para brindar una mejor atención a los usuarios. La comunidad reconoce los avances de ese entonces y los compara con la actual atención en la nueva sede del hospital. O sea, la atención ha cambiado en un 100% porque en el hospital, en el César Uribe, en el que estaba en El Palmar, no se demoraban tanto para las autorizaciones, la atención era mejor, no digamos, la atención del hospital era netamente del hospital y ya las remisiones que le hacían a las personas, pero nunca en el hospital. Yo tuve un problema de que de pronto me fueran a demorar tanto tiempo para atenderme en una cita que, digamos, me la daban para un tiempo y después salen con que no haya gente y me la vuelvan a dar, no, nunca. En este hospital sí, la infraestructura es más grande, pero no hay mucho personal que atienda. Hace como dos meses fui a una por una urgencia y no me hicieron el tratamiento debido. Entonces no sabría qué decirte qué pasa ahí, pero en cuanto a la atención ha desmejorado muchísimo. Bueno, el servicio de la sede pasada era mejor, pienso yo, ¿por qué? Porque uno llegaba con un dolor y automáticamente lo atendían. En esta sede de acá, ahora tiene que esperar que toque el turno, a veces el médico no está y siempre, siempre hay el mismo problema. Entonces cuando estábamos allá, uno llegaba y le daban una cita prioritaria si la necesitaba y ahora acá no, sino que tiene que llamar, llame. Y a veces uno llama ahí delante de ellos y nunca contesta. A pesar de ser una institución de segundo nivel, el Hospital César Uribe Piedraíta se destacó en el Departamento de Antioquia por los logros obtenidos gracias a la eficiente gestión y manejo de los recursos públicos por parte del gerente Orlando Rodríguez, manteniéndola sin riesgo financiero, logrando la acreditación en normas ISO 9001-2008 y recertificación en la misma norma, lo que reflejaba el cumplimiento de estándares de calidad en la atención en salud. El trabajo del gerente fue resaltado por el presidente Iván Duque a través de la mención de honor en los premios de alta gerencia en el 2018. Que sea esta ocasión, para recordar que el año pasado, cuando usted recibió por parte de Función Pública el premio, le dije que a nosotros nos complacía ver la buena gerencia en materia de salud. Juventud y preparación es lo que se necesita para enfrentar los retos del sistema y me alegra además ese voto de confianza que ha dado el gobernador y la doctora Lilian, nuestra secretaria, para que usted pueda llevar a cabo sus tareas. De igual manera, la entrada en funcionamiento de la sede del hospital en Puerto Berrío significó un avance en la gestión del gerente, lo que permitió la ampliación de la oferta de servicios. Actualmente, la sede El Palmar funciona como centro de vacunación para la atención del COVID-19.